¿Cómo están muchachos? Yo los veo a ustedes muy bien Hoy ustedes han trabajado muy bien Creo que merecen una recompensa ¿Verdad? ¿Algo como un día libre? ¿Qué tal par de chicles? Yo creo que... Sí Estos días hemos estado trabajando mucho Sí, exactamente muchachos Y por eso yo quiero recompensarlos Vamos Me cúlpete la mano Sí, así Ay, qué rico Ahora trágatela, papi Vuelve al trabajo No, Benson, déjalo así Yo no quiero ningún chicle Yo me voy a trabajar Ven, papi Nadie nos va a ver Tú eres tan bueno Bueno, que creo que te voy a dar dos bolitas Es que no quiero Si tú eres bueno conmigo Yo no soy contigo La primera Y la segunda No se lo diga a nadie Después se pone celoso Also... No se lo diga a nadie Sí, sí